¡Aplausos! ¡Aplausos! Oye, ¿yo lo he visto acá? ¿Yo lo vi acá? ¿Dónde está? ¿No es la primera vez que viene? ¿Fue echado usted, señor? No recuerdo. ¿Es la primera vez que viene? Definitivamente, es la primera vez que estoy acá, de verdad, verdad. Pero usted estuvo ahí, y tengo entendido que cuando usted estuvo ahí, María José no estaba allá. No. Pero María José ha regresado, y ahora está acá, para acá. Tal cual. Yo tuve que salir, porque me ausente, como ustedes lo saben, y bueno, estuve viendo el programa el domingo, que era súper especial, pero no me imaginé que era tan especial. ¿Por qué? Porque cuando yo de repente voy a ese parque, esa nueva personalidad, yo dije, oh my God, ¿qué es esto? ¿De verdad? ¿Existe? O sea, yo estaba angustiado por volver, y lo que decía, Dios por favor, no le mandes a nadie, porque el que está para ella, soy yo. Y ella rezaba por otra parte, decía, Dios mío, manda a nadie. Y usted decía, no, no. No, no, y yo venía el martes, y me devuelvo el y yo decía, Dios, ¿por qué? No me hagas esto. Y volé, y no vi el programa, y estaba angustiado por ver los recortes en la madrugada, hasta que vi que nadie la flechó. Yo, definitivamente, es mi momento. Ojalá que ahora, no solamente Dios, sino que María José escuche sus plegarias. Definitivamente. ¿Por qué crees que yo soy la mujer indicada para vos? Bueno, porque, primeramente, vi en ti, en TV, algo que sumamente me dejó, oh my God, flechado. ¿Sabes cuando te ilusionas solo? Cuando te pones a pensar y no se te quita una sonrisa de la cara que dices, oh my God, ¿qué es esto? Ella es. Fue algo que me dejó absolutamente deslumbrado. ¿En serio? Veo que me hiciste ver todo el pasado del programa y veo que eres una persona extremadamente honesta. No. Una persona de familia, una persona trabajadora. Bien. Definitivamente la mujer que cualquier hombre soñaría estar, definitivamente. Definitivamente. ¡Gracias! ¡Ay! Hemos hecho personas. Definitivamente. Tómale la mano, por favor, María José. María José. María José. Hola. ¿Es quién usted pensaba que era? Estoy como nerviosa. No. Estábamos, estábamos nerviosos. Que sí, que sí, que no, que no. Bueno, la verdad que, desde que yo lo vi en la tele, yo dije, sí, yo lo quiero conocer. ¡Ale! ¡Muy bien! Ahí está Juan Manuel y María José. ¿Dónde va? ¿Al café? ¿Al bar? ¿A dónde? ¿Al bar? ¡Al bar! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos para el bar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!